Aprovechando el acto cívico del 1 de mayo conmemorativo el Día del Trabajo, el contingente del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, con mantas, pancartas y gritando con voz en cuello, externaron su inconformidad por el desorden en el transporte público y la falta de intervención por parte de las autoridades locales, encabezados por un grupo de trabajadores del volante que portaban en todo lo alto una manta con la leyenda. El voto de la familia taxista hará la diferencia y exigiendo la intervención de las autoridades marcharon frente al templete donde se encontraban las autoridades viendo el desfile para posteriormente formarse a un costado. Hay que mencionar que posterior al desfile las autoridades continuaron con el acto protocolario, dieron voz a algunos dirigentes sindicales para que externaran unas palabras, sin embargo al sindicato Lázaro Cárdenas del Río se le excluyó. En el evento participaron 13 sindicatos con 4.835 agremiados en el contingente, malos empleados municipales cerraron la cifra arriba de 5.000 participantes. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.